Good morning, por la mañana, qué tal mis amigos, a la gente del programa Mi Valle, un saludote muy bonito, bueno, amas de casa, chicas emprendedoras, chicas que apenas van saliendo a High School, el día de hoy tenemos muy buena información, también a los chamacos que quieran aprender una nueva profesión, ay, 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 el día de hoy estoy platicando, pues con un maestro de la belleza, es mi buen amigo Roy, está con nosotros el día de hoy, Roy, qué tal, buenos días, cómo estás? Hola, muy buenos días, pues aquí presentándome, un gusto saludarles, mi nombre es Roy Lara, soy instructor y cosmetólogo aquí del Imperio del Glamour, ya que tengo como más de 20 años dedicándome al mundo de la belleza, aquí en Fresno tengo 5 años y con la academia ya son 2 años que tengo aquí donde estoy impartiendo clases y carreras de cosmetología y barbería. Muy bien, así que estamos aquí el día de hoy precisamente con un maestro de la belleza, bueno, pues fíjate, tienes 20 años y parece que tienes 20 de edad, así que bueno, la magia por acá de la gente se ve muy bien, Roy, el día de hoy, pues quiero que nos muestres, nos presentes la academia, que la gente que está viendo este programa, que quiera saber de cómo pueden ser parte de esta academia, el día de hoy vamos a darle toda esa información, así que vamos adentro para que vean lo bonito que es esta academia, lo bonito que tratan a la gente y más que nada, señoras, señores, aprender a embellecer, vamos para adentro. Imperio del Glamour, efectivamente, así se llama la academia de mi buen amigo Roy, y el día de hoy, Roy, la gente que está interesada de ser parte de aprender, de saber cuáles son los requisitos. Ok, muy bien, los requisitos son tener mínimo 16 años, contar con un seguro social o un ITIN y un ID, esos son los requisitos, ¿para qué? Para que se ingresen en esta hermosa profesión. Muy bien, esto va para caballeros, va para las damas, ¿qué es lo que aprenden aquí? ¿Qué les enseñas? Ok, muy bien, yo los preparo teóricamente, lo que es toda la teoría de los temas que vamos a tratar, yo los preparo, ¿para qué? Para que ellos vayan a realizar el examen al estado de California. Hay gente que trabaja 40 horas, que tiene un trabajo regular, pero quiere aprender esto, ¿lo puede hacer? ¿Cómo sería poder asistir a las clases? Claro que sí, este es un programa de Aprendiceship, nosotros pertenecemos a Castelos, Aprendiceship Academia, nosotros somos una extensión, Imperio del Glamour, pertenece a Castelos. Este es un programa de ayuda donde puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿por qué? Porque el requerimiento nada más es que vengas una vez por semana, en horarios muy flexibles, entonces nosotros tenemos un horario de los días miércoles de 9 a 1 y de 2 a 6 de la tarde. Muy bien, excelente. Bueno, estamos hablando aquí que aquí pueden venir a aprender pues muchas cosas, ¿cuáles serían esas cosas, Roy? Ok, yo como les digo, también manejo lo que son cursos personalizados, cuando tú ya quieres dedicarte a un tema en especial, ¿sí? Lo que se trata del estado es la teoría y después, si quieres dar continuidad al mundo de la belleza, yo te puedo preparar en el mundo práctico. Muy bien, así que para más información, tenemos el número aquí en pantalla, también la gente que quiera visitar tus redes sociales, Roy, ¿cuáles serían? Ok, claro que sí, me pueden buscar como Roy Lara, como Imperio del Glamour, ¿sí? Ahí estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram. Muy bien, bueno, pues el idioma no va a ser ningún problema porque Roy te va a atender en español, chicas mayores de 16 años, caballeros mayores de 16 años, ya pueden ser parte de esta academia, así que estamos ubicados en la ciudad de Fresno, California. ¿Cuál es la dirección, Roy? Ok, muy bien, les comparto mi número de teléfono, es 559-240-2951, el número de oficina 559-360-4427, y la dirección es 20-02-Northine Avenue, Fresno, California. Muy bien, aquí estamos en la parte donde veo acá muchas chicas, muchas alumnas. Explícanos un poquito de dónde estamos. Sí, ahorita estamos viendo lo que es un tema en específico, empezamos a estudiar lo que es el libro e irlo contestando, es como les mencionaba anteriormente, yo las voy preparando para cuando a ellas les toque realizar su examen en el estado de California. Muy bien, vamos a pasar a otra de las, pues, cuartos e instalaciones aquí de la academia, para que la gente la vaya conociendo. Vamos a la siguiente parte, así que estamos súper contentos el día de hoy, compartiendo con el buen amigo Roy. Imperio del Glamour, wow, estoy súper emocionado ver las instalaciones, el día de hoy de la academia, Roy, muy bonitas, muy elegantes, y ahorita explícanos dónde estamos ubicados en este momento, siendo parte de la academia. Ok, muy bien, Imperio del Glamour es un salón de belleza y también academia, esas son las instalaciones que tenemos, son instalaciones muy cómodas, tenemos las suficientes, ¿para qué? Para trabajar a gusto y cómodos y que al cliente se le dé un mejor servicio. Muy bien, quiere decir que la gente en este momento, las chicas están en este momento en lo que es el salón aprendiendo, y bueno, esta es parte también, extensión de lo que es la academia. Así que vamos a invitar a toda nuestra gente que quiera iniciarse, que quiera participar, que te llame Roy, que pida información, porque hay muchas maneras de hacerlo y es muy práctico, ¿verdad? Así es, sí, con gusto se pueden comunicar al 559-240-2951, mi número de celular y número de oficina, 559-360-4427. Con gusto les daré información y las atenderemos aquí en el lado de la academia y en el salón de belleza. Muy bien, Roy, pues nos has entendido muy bien, nos sentimos ya parte aquí de la academia, ¿verdad? Ya hasta queremos que nos hagan allá nuestros cortes, y bueno, gracias, te agradezco mucho, y así que esta oportunidad aprovechen a las chicas, aprovechen los chicos, recuerdes aquí en la ciudad de Fresno, California. Roy, que tengas un excelente día y muchas gracias por recibirnos, ¿eh? Igualmente, muchas gracias, saludos y aquí las esperamos. Saludos.